¿Queréis comprar monedas? igeskype.com, una web de confianza con monedas a muy buen precio. igeskype.com, link en la descripción y tutorial. Código PUMU, 5% de descuento. Hola, muy buenas a todos. Aquí estamos en un nuevo vídeo y es un nuevo duelo de leyenda con KikiFood FIFA. Muy buenas a todos, chavales. ¿Qué tal estáis? Y bueno, ya sabéis que tenéis su canal en la descripción, pasaros, porque ahí va a estar la segunda parte de este partido, que se va a ver ahí la resolución final, la resolución, no sé si se dice, Kiki, ¿cómo se dice? El desenlace, el desenlace de este partido. Bueno, como podéis ver, pues llevo un equipazo, llevo ahí a Roberto Carlos de leyenda. ¿Y tú, Kiki, a quién llevas? Yo llevo un par de leyendas para intentar contrarrestar a Roberto Carlos, estoy aquí con el niño, seguramente se escuche de fondo, con Erick Lasson y con Freddy Lumberg. ¡Ojo, eh! ¡Ojo, eh! ¡Ojo, Kiki! Bueno, pues ya sabéis, si queréis comprar monedas para compraros estos jugadorazos, ijeskype.com, la mejor web de confianza ahí a tope y súper barato. ¡Súper barato, sí, señor! Y bueno, pues vamos a darle el partido, voy a invitar a Kiki. ¡La confía, confía! Y vamos allá, Kiki, pues está ahí, pues está en familia, esto es lo que hay. Ya la veis, loco, darle un like ahí por la familia de Kiki, que están ahí pasando para allá para acá y lo están desconcentrando a favor mío, ¿eh? Mi niño, la niña, se escuchan a llorar y la familia, no lo voy a echar a la calle, ¿no? Venga, vamos. Aquí animando y todo. Y bueno, vamos ya con el equipo de Kiki Meca con sus muertos ahí, el desgraciado, con Freddy Lumberg y Henry Larson y bueno, una Barclays y BBVA ahí, se ha hecho un híbrido, ¿no? Desgraciado. Un híbrido, un tríbrido con esa leyenda, ¿sabes? Sería un híbrido de tres ligas. Y anda que tú has sobrado, cabrón. No reparas gastos, no reparas gastos, ¿sabes? No hay que reparar nunca, Kiki. Ya tú sabes, no hay más nada. Madre mía. Vamos. Pues vamos al lio. Roberto Carlos, la verdad, está en la mierda, porque tiene cuatro de compes. Sí, pero bueno, pero con lo que corre, tío. ¡Oh! ¡Jodimaría! ¡Oh! Increíble. Cuidado, cuidado con Roberto Carlos, que mete la directa. Yo recuerdo a Roberto Carlos de ser el pro, ¿sabes? ¿Te acuerdas de eso, no? No, tío, yo es que a mí siempre me ha gustado jugar en sus posiciones, loco. Ojo, ahí va, ahí va a matar. Tengo que decir que es la primera vez que juego con este equipo, o sea, que todavía no lo he probado. O sea, que a ver qué tal va. ¡Oh, el Hazard! ¡Oh, el Hazard! Casi. ¡Fuera de juego! ¡Fuera de juego! ¡Vamos! ¡Todavía! ¡Todavía! Ya sabéis que el duelo anterior me lo llevé yo. Este año no me da tanto por saco, Kiki, como el año pasado. ¡Eh! Hay que tener cuidado con ese Roberto Carlos. A ver si consigo marcar con Henry Lasso. Yo creo que te hubiera tocado el balón, ¿no? ¡Venga, Jumbert! ¡Dásela! ¡Dásela Henry Lasso! ¡Ahí va 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 Lasso! ¡Madre mía! ¡Cómo corre! ¡No! ¡El sueco! ¡Qué asco de mal! ¡Qué insano, tío! ¡Sí, señor! ¡Qué asco de tío! ¡Sí! ¡Lo dije! ¡No voy a reparar en gastos, Pumo! Bueno, locos, pues... ¡Nada! Solo por ese gol que me ha metido el Kiki se merece esto ya mil likes. Porque vamos, menuda chetada me lleva encima, el desgraciado. ¡Eh! ¡1.500 por lo menos! Para el Pumo se merece más todavía. Sí, que la otra vez llegamos a mil y pico likes, pero poquitos, ¿eh? Los veo poquitos Joder, otra vez Como balazos, ¿no, tío? Cabeza si te la lleva, ¿no? Para mí el que más me gustó el año pasado Con wea Madre mía, pues no me voy a divertir nada Realmente ha sido como para la Jules, ¿sabes? Hostia Vamos, Roberto Carlos Buena 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 Cansando a Hazard Vamos Yo es que llevo un equipazo, tío, macho No, tío, pero No, 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 porque hago la mía Ahí va, ahí va, ahí va Ahí, vamos Madre mía, qué tiro, por favor Madre mía, Roberto Carlos ¿Cómo la rompe, eh? ¿Me vas a hacer Cheto Ruz? No, no Venga, la sacamos Eh, eh, eh ¿Qué hace? Eh Venga Vámonos, vámonos, Di María Cuida directa Vámonos, Di María Vámonos, Di María Vámonos, Di María Ay, Narsun, tío Es que esas defensas para este equipo mío, tío, duelen mucho Pues son muy, muy físicas y no, no, no Sí, Roberto Carlos, tío Ese Roberto Carlos de Sergio Ramos es una pasada, tío Y el company, tío, es que... Tienen poco físico los brasileños Oh, Yuyetara Yuyetara, digo Yuyetara, sí, señor Ay, sí, así te ha tirado Como el nombre de la puta Yuyetara Yuyetara Yuyetara, a ver Venga, Larsun Vamos, vamos Venga Bueno, minuto 27 de la primera parte, eh Venga, Di María Uff, madre mía Y Oscar de MC, tío, Addy Puta madre, loco Yo, yo Yo no tenía lo que te, tío Sin trobarlo, ¿sabes? Ay, a mi año pasado me encantó el Oscar, tío Venga Ah, es para afuera Sí, casi Venga, hasta luego, primo Ah, ah Tío, locos Acordaros de ir al canal de Kiki a ver la segunda parte, eh Que ahí es donde le voy a meter el 6 o 7 Jejeje Casi Ah Ay, Dios, ¿qué hace? Melo Son, son, pera, melo, cotón Vamos Venga Venga, bien, bien, compañía Aguanta ahí Ese físico Corre, Lucas Hombre, no, tío Pero no ha adelantado a company Que tiene 27 menos de ritmo No me jodas Oh, a Hazard Pégale a Hazard Casi Casi Venga, hombre Cuéstate un rato Te queda que entras, vos Sí, sí, los launchers random Pa' ti, pa' tu casa Cabrón Intenta ganar a launchers random No, 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 tocando, eh Ay, la turea Ahí, güero Venga A ver si hay años que son buenos, tío Pero tienen poco físico, eh, tío Eh Bien, bien No Cuidado Cuidado, mijo atalondrado ¡Ay, Dios! Con tu muerto Qué suerte, tío Qué asco de tío Si te estoy acribillando Ahora sí, es verdad Ahora sí La puta Qué suerte Ay, Dios mío Pichini, Mario Ay, hombre Es que tiene que Oye, espera, ¿qué? Casi Pumos Ni Pumos ni Pumas A ver si consigo marcar con la otra leyenda Ay Mira, te la quitamos a Roberto Uff Ay, qué lento, tío Bata Foto me por compilación, tío ¿Sabes? Más que nada Venga, Jumbe Vamos, Di María Di María Di mi amor De mis amores Qué bonito para Yaya Touré Qué bien caracolea Qué bien, Yaya Touré Vetele, Yaya Vete un yayazo ahí Fuah Me ha costado entrar Pumos ahora, eh Hombre, no A ti qué te parece, cabrón Eh, eh, eh Ramos, Ramos Qué bien defendido Eh Joder, venga Es que Roberto Carlos se me va a banda, tío Cabrón Sí, Liumber sí que escojo Y bueno, chicos Final de la primera parte Me va ganando Kiki Por lo tanto Tenéis que ir a su canal Ahí A ver si en su canal Llegamos a mil likes también Ojo, eh Yo digo Que si llegamos a mil likes En cada canal En cada canal O sea, más de mil Superamos los mil Voy a sortear un millón de monedas ¡Hostia! Ahí lo dejo El martes O sea, este vídeo estará visto el lunes Pues el martes lo vais a tener El sorteo Sí llegamos a más de mil Porque claro Es facilísimo llegar O sea, darle amor Darle amor Me está hundiendo en la mierda Aunque yo he tirado más a puerta Pero bueno Y bueno, chicos Nos vemos en el próximo vídeo Pasaros por el vídeo de Kiki Adiós ¿Qué pasa, bro? El FIFA ya es rana que lo pare Si Pumus saca un vídeo es algo insane Para los chavales Se nota Se enteras a la loca Que si ganas un partido Me importa No hay otra razón Jugar hasta que sangre los ojos Hago un paco Periño y otro equipo de cojos Recojo este micro Y le canto a Pumuki Que si hace un directo Se forma overbook Suscríbete Dale a like, cabrón ¿Qué pasa, Pumus? ¿Qué pasa, Pumus?